Yeah, yeah, uh, B-L-M Play the music Girl acá mañana Te deseo tanto como sueño en madrugada Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Milay, yo te sigo El punchline, lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey, oh, oh Tú me traes loco Loco, loco de remate Wey, oh, oh Tú me traes loco Loco, loco de remate Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, bebé, a cada instante Tú eres la dulce fruta que es mi paladar Añora Y siempre te quiere probar Dime, bebé Soy testigo de lo que tú me quieres Y hasta el final de mis días te querré Brindo por cada caricia, atención y lección Que aprendí por tu beso, bebé No sé qué estás pensando Tú a mí me tienes loco Con lo freca que tú eres Rayadito me tienes poco En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey, oh, oh Tú me traes loco Loco de remate Soy quien mira tus fotos cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres La fruta que me gusta ¿Ve? Tú me lares, natural Natural I love the swagger, mamá Space Soy quien mira tus fotos cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante